Y ahora sí, momento de hablar de Rusia, pero también el espacio, porque al parecer lanzó un cohete portador, esto con un satélite militar. Se dio en horas de la mañana, así de jueves, alrededor de las 11 se estaba llevando a cabo entonces este lanzamiento, que al parecer fue con éxito. Estamos hablando del cohete Soyuz 2.1B, con el satélite militar a bordo. El satélite de hecho ya forma parte del sistema ruso de control del espacio, así fue que lo informó el Ministerio de Defensa del país. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia lanzaron desde el cosmódromo Plesetsk, en la provincia de Arkhangelsk, un cohete portador entonces Soyuz 2.1B, que puso allí en órbita el satélite para el Ministerio de Defensa del país. El cohete despegó entonces hoy jueves, precisamente la hora fue 11.48, eso fue lo que detallaron en el comunicado ministerial. Se ha establecido y se mantiene un estable enlace telemétrico, decía, con la nave. Reportan los militares de esta manera y señalan además que los sistemas de a bordo allí, que están funcionando con normalidad, se mantienen bien. Y el satélite ya forma parte del sistema ruso de control del espacio. El último lanzamiento de un cohete de este tipo tuvo lugar el 16 de diciembre en el cosmódromo, en este caso de Baikonur, esto para poner en órbita el satélite meteorológico Ártica M.